Hola, mi nombre es Willon, gerente de mercadeo de Prestige Panamá Realty. Me gustaría mostrarte las amenidades y los apartamentos que nos quedan disponibles en el PH Terra Vita. Una de las características principales de Terra Vita es que cada apartamento tiene estacionamiento para dos autos. Es algo que no es muy común ahora en los apartamentos. Y lo otro que tenemos es portón eléctrico para que cuando puedas entrar no tengas que bajarte ni hacer nada, directo a tu estacionamiento. En los apartamentos de Terra Vita tenemos el área social, tenemos una buena piscina para los adultos, tenemos un pequeño espacio para los niños. Y en esta área tenemos para que puedan desarrollar alguna fiestita dentro del bar y sea un lugar ameno para toda tu familia. Y el área verde pues la tenemos con un pasto especial para que todo esté bien bonito y agradable. En PH Terra Vita la seguridad es muy importante. Así que nuestro primer anillo es la puerta principal que tiene el portón eléctrico. Si vives en la primera o segunda planta pues tienes el intercom y la puerta para que puedas entrar. Tienes que poner el código. Y de esta manera puedes. Muchos apartamentos en David no tienen elevadores pero por suerte Terra Vita si tiene escaleras y elevador. Todos los apartamentos tienen fácil acceso al área social que es su piscina para adultos, para niños y el bar y en el bar también tenemos los baños para que todos estén ahí y no tengan que regresar a los apartamentos La cocina de los apartamentos viene abierta con su desayunador y además todas traen la estufa y el horno También hay unos detalles muy interesantes que podemos ver como para poder poner tus condimentos y cosas pequeñas El material que se usó en la cocina es de hidrófugo especial para resistir el agua, la humedad y también tenemos sobre de granito En los cuartos secundarios tenemos unos clósetes bien bonitos hechos de aglomerado Aquí tenemos más o menos la repartición El cuarto principal tiene un muy buen tamaño y además de eso tenemos el walk-in closet y nuestro propio baño Para hacerte un pequeño resumen de todo lo que te ofrece PH Terravita me gustaría mencionarte que el agua nunca te va a faltar porque tenemos pozos y con el mantenimiento que se paga en el PH ya te cubre agua, basura, mantenimiento de las áreas verdes y mantenimiento del área social Recuerda que tenemos pocos apartamentos disponibles y si necesitas contactarnos aquí te dejo mi teléfono ¡Gracias! 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 ¡Gracias!